Chávez, Pite, vamos, y arrancó una más, que están jugando el duco de Huracán y San Lorenzo, Chimino Tiro libre, va a la contra, miramos, va a la contra, va a Huracán, la tira en larga, la corre Puseto Barrio abajo a tiempo, así lo va metiendo con un pelotazo largo Paulo Díaz, la mete el chileno, la corre Blandi, queda en área, fuera de juego, no vale La de buscarlo a Reñero para peinar, para que Blandi, que estaba en offside Díaz, insiste ahora, Huracán, Colochini, agarró mal Silva Y de falta de detrás, infracción, que lindo tiro libre, tiene Huracán La falta desde atrás, allí va, Bogado, Bogado, pasado, está, tapó la arquera, lo tuvo Carlito Mateo Él no ve cuando va a salir el cabezazo porque le saltan dos antes, no sabe si la va a cabezar Colochini O Puseto creo que está con el Colochini Caemos de nuevo, el reflejo es que saltan tres adelante, no sabe cuál va a cabecear La mete Fernando, mete Belochini, pasó, la toma el arquero Ahí está el cabezazo, amortiguado porque le termina dando medio en el hombro, medio en la panza, mirá Hace adelante Moyano, se la dieron eh, dura Canelo y el amarilla Un poquito para atacarlo, a ver, pasó eh, cayó en el área, busca a Reñero, pontea la pulota, la termina sacando a Nervo al córner como pudo eh Le va a pegar Fernando Belucci, la mete Fernando, mete Belucci, señores, el cabezazo de Blandi, el anticipo Empieza a rondar el gol San Lorenzo, ya es otra, ya es la segunda seguida que gana en el área Blandi, Maricolás, mete Blandi, mete y gana después, Reñero, ponte sobre él, Lorenzo Almagro, veinte minutos Fueron fuerte varios, en esta Blandi, casi que lo pisan, Nervo mete también, Reñero Belucci, va Fernando, mete Belucci, Díaz, mete Paulo en centro, sobre el arco Qué linda imagen eh, de un estadio que está repleto eh, había falta Acá, es peligrosa, de barrio podría haberlo amonestado tranquilamente En el medio, Buscarribe no puede, Reñero, remate al arco mordido de Moyano, sigue Moyano Otra mano, no es penal, la mano eh, toma Nacho, va Puseto y ya la repasa, Hernán Castillo Caía Puseto, va Roca, falta de Damonte, sí De primera, antes que venga, para mí no es penal eh, para mí pega, porque el brazo no va con Yo creo que él no va Va Puseto, espera Chávez, mete al centro, va Chávez para atrás Y Colochini, apagando el incendio, el córner, tiro de esquina para Huracán Y Colochini la termina despejando, insistiendo ahora con otro centro más La corre Puseto, esto vale, no, pero después del sal Se alinearon ahí, y habrá balón que corresponde Están haciendo cinco casi, o seis Pablo Díaz medio que retiene, Bogado también Había retención de Pablo Díaz, sí señor Esto, esto vale, Puseto está, está fue el arquero, rebote El arquero sigue, va, busca la pida, vota en el final, no, 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 no Calelo, remate al arco de Vigo, y la toma a la barra, es pelota del arquero Que despelote, pasó de todo mi querido Hernán Castillo Termina, esta es la que lo termina tirando Acá pide mano, de ninguna manera había sido mano Vená Chimiro, llega el remate de Silva al arco de Vigo La toma Navarro, rebote, Navarro y el arquero La despejaba Chimiro Puseto, presiona Rojas, también la pierna arriba Arancito, insistiendo ahora, va Puseto En caro, esto vale, Puseto atrás, está, gol de Chávez Gol 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 Duracán, Duracán, Duracán de Chávez De Puseto, que le ha hecho por la derecha, que lo tiró, que bien juega Vigo Puseto, rápido, centro, para Chávez Y adentro, está ganando Huracán, gana Huracán 1-0 Ojos bien abiertos, entendiendo todo Puseto El más difícil de marcar, lo decíamos hace un rato El más difícil de controlar Hacía un lío Puseto entre Caruso y entre Rojas ¿Por dónde pasó? Por atrás de Rojas, que soñará También lo decíamos hace un rato, toda la noche con Rojas Queridos amigos de Stilet Sport, gana Huracán con este gol de Chávez 1-0, estimado Hernán Castillo Señores, gana Huracán 1-0 Estamos repasando algunos números de esta primera etapa Hernán Hernán Castillo en los comentarios Con Olivar y con Cávez Hágalo nomás, sí señor, arrancó El segundo tiempo Amonestado, si no dejan ahora para Silo El tacorazo no llegó Tarde, llega Abogado, falta Sí señor Tiro libre que corresponde a San Lorenzo Y amarilla para Abogado, llegó tarde Además, mira Rojas como larga, mira, 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 lo largó Está habilitado, Rojas no lo ve más, no lo ve, no lo ve y ahí dice Y para Chimiro Reniero Va Reniero, pide en falta, señores, tiro libre Sí señor No Ah no Lo único que quiere hacer, mira Pau Clarito, clarito, clarito favor Pitan sin cinta con Damonte Beluche Reniero le pegó al arco Ah, le agarró Fulero Va Puseto va Va Puseto va Qué pedazo de animal ese tepido Se viene agarrando, le estira Ahí pide a Mota Ahí viene Rojas Ahí pide a Mota Ahí viene Caruso Este era amonestado Abogado y Damonte Ahora lo necesita Bueno, Silo está averiado, eh Ahí Silo está averiado Sí, está en el piso Silo, me parece que va todo por él El otro opuesto intensifica y cada tanto mira Boreán, el profe, espera por la orden para que se venga la primera modificación Porque se lo hizo de a poquito y va saliendo y va tratando de achicarla y de empatar, ¿no? Tiene mal color la cosa, sintió que se desgarró, me dijeron aquí en el banco Ahí está, no, no se puede ni mover, eh Reniero, habilitado, va Reniero Busca Reniero, Reniero, arquero Lo que pasa es que por el del medio Se puede confundir eso El bien Después No resuelve de todo bien, Reniero Nada Bogado Bogado Se reclama todo, eh Se reclama absolutamente todo Le mete la mano en la cara Y tengo la impresión, Hernán, que si el árbitro no tiene la rienda corta, se lo puede complicar, eh Pucheto Calhelo Calhelo Madrián El Rolfi le pega, narco Listo Rojas Rojas le hizo una de catch a Pucheto Va para Chávez Contra Colochini Colochini Chávez ganó Va Chávez Colochini Rebote Y gana Caruso Es una tromba Acá vemos la anterior Si ahí había algo Era falta de Rojas Clarita No genera ninguna situación Tiene que mover para Para mover simplemente A ver si a uno de los que entra Está mejor que los que están adentro Fernando Belucci Para Rojas Espera Blandi La meten Va para Blandi Pasó Venía Reniero Adentro Camiseta número 10 Para jugar su décimo clásico Con la camiseta de San Lorenzo Leandro Atirio Romagnoli La mete Belucci Se va cerrando Caruso Peinó El arquero El arquero El arquero La peinó la pasada Señores Tapó el arquero Empieza a empujarse a Lorenzo Empieza a retroceder Peligrosamente Huracán Espera Blandi La baja Nico Blandi para Reniero Y ahora García Otra vez García Muy activo el arquero Huracán ahora Clásicos Fernando Colli Y el Pampa abre los brazos Y le pregunta a Pompey ¿Van a demorar todo? Van a quedar 10 minutos Para el final Queridos amigos De Telet Sport Este nuevo capítulo Del Clásico Huracán San Lorenzo Nico Blandi Van a ir Comete al centro Espera Reniero Para empatar Gol Gol De San Lorenzo Reniero No se terminaba Los Clásicos Ahora sí Aparece Reniero Para atrás 42 Vercano Lo hizo Reniero Esto no se termina Hasta que no pita el árbitro Lo hizo Reniero 1-1 Lo metió Caruso de 9 Se llevó una marca Reniero quedó con Araujo Reniero le saca Más de una cabeza Araujo El salto limpio Perfecto Fijate como está Caruso 9 Fijate como Blandi está ahí afuera Reniero Le saca más de una cabeza Araujo Cabecía Seco Perfecto Tiene mérito también Lo de Caruso Se retiró Beluschi Se va a terminar Si era la última Va al lateral Casi en el área Marca falta En ataque el árbitro Sacra Barro Pita el árbitro Se terminó En el duco Señor Se terminó Casi en el duco